Atento es la empresa líder de Contact Center en el país y Latinoamérica. Actualmente en Perú somos más de 15.000 los colaboradores que formamos parte de esta gran familia y nos encontramos en tres sites, tanto en La Molina, en El Callao y en Trujillo. Nosotros en Atento siempre buscamos fomentar la diversidad y lo hacemos a través de diversas acciones. La primera de ellas es nuestra política de diversidad e inclusión, que justamente busca fomentar la diversidad en la organización. Además, realizamos muchas acciones para dejar un pronunciamiento claro que dentro de Atento todos somos iguales. Las empresas peruanas tienen que preocuparse por fomentar la diversidad dentro de las organizaciones, ya que debemos asegurarle a todos nuestros colaboradores que cuentan con un ambiente laboral seguro y libre de discriminación. Así lograremos que estas personas se sientan mucho más cómodas y además sean más productivas. Atento y presente, venimos trabajando juntos hace bastante tiempo con miras de realizar acciones pro diversidad dentro de nuestra organización, como la que estamos teniendo justamente hoy. Llenar la encuesta de empresas presente nos ha servido mucho para ver qué prácticas tenemos y además analizar un poco qué prácticas nuevas deberíamos de implementar en Atento, con miras a justamente lograr un ambiente seguro para todos nuestros colaboradores. Es muy importante que más empresas nos sumemos a llenar la encuesta de diagnóstico de diversidad y equidad, ya que es el primer paso para asegurar ambientes laborales más igualitarios. Gracias. Gracias. Gracias.